Hey, 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 mo' amigos, y pa' la calle avisa algo otra vez, hey, me gustan las dos, pa' mi cama no pa' amortré, fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti, no sé a quién lo miento, si es lo que siento, no me dejo dormir, fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti, no sé a quién lo miento, si es lo que siento, no me dejo dormir, fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti, no sé a quién lo miento, si es lo que siento, no me dejo dormir, una canción, me dejo dormir, fumando, Ahora yo lo you see Yoh projected Yoh valor зовo Que hoy sueñe bonito Que hoy sueñe contigo Yoh Que hoy sueñe bonito Que hoy sueñe contigo Que la nota, no se note Tú sí sabes, no te agotes Pa' los discos y pa' los botes Los culitos y los culotes Tengo el corazón estéril Solito por la maglia Y un poco de soco como John Eddie Mucho money, pero Los millones no aguantan el llanto De cuando me siento solo en mi cuarto De cuando el balcón no se siente tan alto Tos quieren la fama, tos quieren el cuarto Y yo ¿Qué cambiaría la gloria y mi riqueza? Solo por saber cómo es que tú vas a Por sacarte un día de mi cabeza Fumando, bebiendo, tiendando, fingiendo Que yo no pienso en ti No sé, no lo miento De cuando me siento no Suena en mi Música Y hola, hola, que hoy sueño bonito, que hoy sueño contigo Y hola, hola, que hoy sueño bonito, que hoy sueño contigo Y hola, hola, que hoy sueño contigo